Selecta, want to check, 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 la sexta, la sexta, want to check, 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 ya eres, fusa, Rudy Hasta lo que te acasé, el tratar de hacerte cambiar, en cambiar tu forma de pensar me viste caer, pero yo me levanté, ex, au, ex, au Te quiero acariciar, en ciencia cierta, háblame claro si me abre la puerta, pasa la llave y deja la reyerta Viene la tanda y la sexta, ay, 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 en ciencia cierta, estoy aquí mismo cerca dando la vuelta Deja tu ventana medio abierta, abierta, porque esta noche, ay, 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 mentiras, lo que te diga la vecina Son mentiras, todo es mentiras, no te dejes engañar, vamos a hablar la realidad No creo lo que te dice la vecindad, todo eso es pura falsedad My dulce la baguette, want to check, check, check A veces pienso que en el mundo nadie me entiende, tú no me entiendes, mi vieja no me entiende Tengo un problema cuando escucho reggae, me recuerda tanto a ti, naka Tengo un problema cuando escucho reggae, me recuerda tanto a ti, naka Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!